Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy estamos acá con Francisco Sebastián y le damos la bienvenida a un nuevo episodio de análisis de películas ¿Qué película vamos a analizar ahora? Hoy vamos a analizar The Notebook, también conocida en castellano como Diario de una pasión Una película muy romántica, de esas que es muy difícil ver sin ponerse a llorar De hecho yo no creo haberla visto nunca sin ponerme a llorar Claro, yo creo que es la primera vez, como que no me conecté con la película ¿Por qué pensás que no te habías conectado? Y la estaba viendo con mi novia, me obligó a verla ¿Y era una novia con la que vos estabas enamorado o no? Hasta un lugar, después me enamoré más Yo diría que no, yo conocí una novia, diría que esa primera novia no está enamorada Yo creo que por eso no te pegó también Puede ser Como aquella te estaba tratando de imponer algo romántico Te estaba tratando de imponer algo romántico, totalmente Y vos no lo sentías No Pero bueno, en fin, como siempre decimos, si no vieron la película y no quieren que se la spoileemos Entonces saquen ahora el episodio y después lo ven cuando hayan visto la película Así que vamos a la trama Dale Básicamente son como dos historias paralelas en algún punto Que es la historia de unos viejos Un viejo que está ahí como en un asilo Donde hay una vieja con Alzheimer o con algún trastorno de la memoria Como que no se acuerda nada Y él va, a pesar de que la vieja no lo conoce Y le lee un cuento y qué sé yo Y el cuento que le lee, que es la otra historia paralela Es de esta pareja, Noah y Ali Noah es el hombre, Ali es la mujer Que se conocen y como que, bueno, es una historia de amor, ¿no? Con sus idas y vueltas, conflictos, qué sé yo Y la historia básicamente es Ali es una chica rica O digamos decir, de una familia como bastante rica De hecho Y que está vacacionando, creo que en el pueblo donde es Noah Y se conocen, Noah al contrario Es un tipo bastante pobre De una familia trabajadora, me parece Y bueno, a pesar de eso Tienen así como un amorillo Y después Eso es como en el verano La familia de Ali, medio que no la banca Ni a palos Entonces le hace como que corten Entonces se separan Y después De muchos años Se vuelven a encontrar Y bueno, terminan juntos De alguna forma Y el final final Es que, bueno Los viejos que estaban ahí Eran ellos dos Y que ella no recordaba Y que él estaba leyendo su historia Para que recuerde Para que recuerde Y bueno Ahora nos vamos a meter un poco más En los detalles En el análisis de esta historia De una ¿Qué habías pensado como análisis? Bueno, yo lo que veía Por un lado Es que Esto me Quería agregar algo Que me hacía acordar mucho De Romeo y Julieta La historia Pues como el El chico pobre Y la niña rica ¿Viste? Como Igual Romeo y Julieta No era uno pobre y otro rico ¿No? No, era los dos ricos me parece Mirá vos Titanic es uno pobre Y el otro Sí, Titanic es igual Pero lo que sí Pero lo que sí tiene en común Es que Romeo y Julieta Es un amor prohibido Como que la familia No lo aprueba Sí, también no lo aprueba Bien Y por el análisis Lo que pudimos ver un poco Es como A primera vista Parece ser que El personaje de Noah Fuera como Como que tiene bastante en claro Lo que quiere Es bastante decidido Y pareciera que la parte más neurótica Cayera del lado de Ali Que es una chica como Como muy inhibida en su deseo Y también lo que le sucede es que Está como muy presionada Por el mandato de los padres Sí, muy obediente Sí Muy obediente Es como un reglamento muy estricto Que tienen los viejos Sí Y ella se aparece como Parcialmente por lo menos Desconectada de su deseo Que de hecho Está bueno aclarar ese punto Porque obviamente Viste cuando hacemos estos análisis Psicoanalíticos de la película No es como que El que la escribió capaz Estaba pensando en eso Pero es como Una lectura psicoanalítica Que se puede hacer de la trama Claro Porque se puede analizar capaz De mil otras maneras Pero nosotros Nos vamos a focalizar en En qué es lo que le pasa a Ali Porque sentimos que hay muchos datos De la película Que muestran como que Ahí es donde hay más cosas Psicoanalíticas Totalmente Y pareciera ser que Noah le despierta en ella Algo como de De lo real de su deseo Inconsciente Hay tres escenas que yo pude identificar Como que esto se ve bastante claro Son la escena del bote La escena de De cuando se acuestan en la calle Y la escena de cuando ellos tienen sexo En las tres Ali termina estallada En carcajadas Que yo lo leí como Si fuera un momento De un encuentro con lo real Encuentro con lo real ¿Por qué dirías? ¿Por qué es como Se sale con Con lo que es? Porque se sale De lo que es Lo esperado Del mandato familiar Digamos Del reglamento Y de De lo planificado Por los padres Para ella Y eso es un punto Re importante Porque Cuando vos propusiste Esta película Para hacerla Digamos Es como que yo dije Obvio que me recopa Verla Además es una re peli Pero yo Como ya la había visto Dije No sé bien ¿Por dónde lo vamos a encarar? Porque yo lo recordaba Como una historia de amor Viste Donde es como bastante De complementariedad Como de unión Así como Como amor para siempre El uno para el otro El uno para el otro Y bueno Algunos conocerán Esta famosa frase De Lacan Donde él dice La relación sexual No existe Que como ya lo explicamos En otros videos No se refiere Al hecho De la relación sexual Digamos De coger Sino Simplemente Él lo habla En términos de complementariedad Como de que nadie Completa al otro Y no es que hay Una media naranja Y otra media naranja Sino como que Es imposible Que otro te colme Y vos Formar al otro Básicamente Esa es la idea De Lacan Y como la película Se trata un poco Como de esa unión Perfecta Del amor Es como yo decía Desde el punto de vista Psicoanalítico Sería como re neurótica Claro Re neurótica Pero también Lo que me hacía dudar Era que Yo me emociono Cuando la veo Y me emociono Las partes de unión De ellos Y digo ¿Por qué me emociona En ese momento? Porque evidentemente Toca algo como profundo Y no creo que sea Mi parte neurótica Claro Entonces es como Que me genera Ese conflicto Pero después El tanque Me hizo dar cuenta De algo que Bueno Que está ahí a la vista Pero yo no lo había visto Que era Que la unión O sea Porque la cuestión Con la relación sexual No es solo Con la media naranja Sino que es esencialmente Con los padres Con los padres Con quien constituiste Tu yo Digamos Como que vos Sos la persona Que cumple Digamos Todas las expectativas De tus padres Y los completa Suponete Claro Pero en el caso de Ali Ella en su amor con Noah Está desobedeciendo El mandato parental Entonces Ese amor No es Capaz es como Súper de unión Entre ellos Pero en última instancia Es algo que pone un corte En la unión de ella Con sus padres Y para mí Por ahí pasa El deseo Como más profundo Claro Que hace que uno Se emocione Entre otras cosas Además de lo lindo Del amor digamos Pero Me pareció Copado Sí, sí, sí El amor de ellos Aparece como algo Que exactamente Corta Con el deseo O el mandato De los padres con Ali Claro En esa escena Que vos nombrás Como que están ahí En la calle Y Noah Como que le dice Como que se da cuenta Que ella tiene mil actividades Y no tiene tiempo Para hacer nada Y dice Yo pensé que eras libre Y ella dice Soy libre ¿Qué haces para divertirte? Y ella como no sabe bien Qué decir Y le hace acostarse En la calle Que bueno No he pasado ningún auto Pero Era en la calle Entonces Ella como que en un momento duda Pero bueno Se termina Sí, sí, sí Y después pasa un auto Casi los pisa No pasa nada Pero bueno Son todas situaciones Como de riesgo Y de lo inesperado Y que se sale del plan Claro Como que una chica Como ella Rica De buenas costumbres No podría acostarse En la calle En el medio de la noche Ni a palos Y de hecho Cuando están acostadas ahí Le dice Que es lo que a ella Le gusta hacer Para divertirse Y es pintar Que es como Parte de su verdadero De su verdadero deseo Pero bueno Después de eso Después de que se enamoran Digamos En ese amorío Las padres de Ali Quieren conocer a Noah Y ahí se arma Un alto conflicto Porque si bien El padre al principio Parece como medio Cuidam Después no es tan mala onda No Pero la que es realmente Mala onda Es la vieja de Ali Sí ¿No? Sí, eso es interesante Y es como Que le pregunta Le preguntan En la escena En la que estaba Con la familia de Ali ¿Cuánto ganaba? Re mal O sea Sí, sí Como le vas a preguntar Cuánto gana, ¿no? Sí, tipo Número O sea Viste como Bueno Y ahí encima Dice la verdad, ¿no? Sí Le dice que gana Veinte centavos A la hora En hora Por hora Sí, sí Que en esa época Era más seguro Pero igual Se ve que era Bastante poco Claro Y la madre Como re de esa prueba Sí, a full Y de hecho Bueno Después Es la madre La que La que hace que Que su romance Termine abruptamente Bueno Cuando después Se van a Tener relaciones Digamos A coger Los buscan Y después Al otro día Cuando llega La madre le dice Que no lo puede ver más A Noah Y al otro día Creo que hace que se vayan Sí Y sin saludarlos Sin saludarlos Tiene que irse Ali sin Ah, bueno Y después Noah le escribe Una carta Cada día Durante un año O sea 365 cartas De las cuales De las cuales La madre iba recibiendo Todas Y las iba guardando Y no dándoselas A Ali Tal cual Eso una vez Que ya la relación Ya se había ido Tal cual O sea que evidentemente A la que más le molestaba De hecho La madre lo dice Es No dejé todo Por 17 años Para que ella venga Y arruine todo Sí, sí En un romance De verano Exactamente Y bueno Pasan los años Porque la madre Nunca le da las cartas Ajá Noah se va al ejército Ali no sé qué cosa hace Bueno Ali se Estudia Sí Y se enamora de Bueno Claro Bueno Se enamora de De otro hombre Se llama Lon Lon era mucho más Acorde al deseo De los padres Era un tipo de dinero También era divertido Y se llevaban bien Sí, sí De hecho No tienen nada malo O sea Y hay una escena Que a mí me encanta Que es la escena Cuando ellos Están comiendo Y Lon se le propone Le propone matrimonio Y le dice Que el único problema De casarse Era que Ali Iba a perder Toda una Una vida De no complacer A los padres Como que casarse con él Era complacer A los padres ¿Eso quién lo dice? Lon lo dice ¿Lo él le dice? Muy vivo Lon ¿Se da cuenta? Sí, sí De hecho Cuando le propone Ya la había preguntado A los padres Totalmente Estaba el tipo la madre Como esperando Que le proponga Sí Bueno Pero sí Evidentemente Lon De hecho Parecía un chabón Muy copado Pero bueno Estaba como muy Mucho más alineado Al deseo O al mandato parental Y ahí cuando dice Que sí Ali Porque acepta Porque estaba enamorada De Lon también Dicen en la película Como que se le cruza La cabeza De Noah Sí ¿No? Se acuerda De él Y una cosa lleva A la otra Creo que Ali estaba Estaba viendo vestidos de novio Estaba probándose Y ven en el diario Una foto de Noah Que bueno Había remodelado una casa Que era importante para ellos Sí Era importante porque Cuando ellos están Por tener relaciones De más chicos Ellos hablan de la casa Y Noah le cuenta Que esta casa Destruida ¿No? La quiere él remodelar Y construirla de cero ¿No? De vuelta Y Ali le dice Pero yo no tengo nada Que decir en esto Como porque Noah estaba planeando Donde iba a poner las cosas Y qué sé yo Le dice Bueno Pero vos querés decir algo Esto sí Le dice Yo quiero Y le dice un par de cosas Como quiero un cuarto Para pintar Quiero Macetas No sé Algo alrededor de la casa O de decoración Es como Entonces era como De alguna manera La casa Que Noah le promete Que va a reconstruir Sí Para que vivan juntos Para que vivan juntos ¿No? Entonces Estaba viendo el diario Y finalmente Lo ve La foto de Noah Y Ali se desmaya Y ahí Claro Pues lo ve a Noah Paradito así Con la casa Toda remodelada Que además Es una tremenda casa O sea Yo también Viste Como me haría Durar 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 Dudar Y durar No sé en qué Pero en algo La cuestión Que Que entonces Ali Pone en duda Su matrimonio Habla con Lon Y dice Necesito irme Viste Y el chabón Re compresivo De hecho Le dice Si está bien Que tengas Como dudas Con respecto A esto Está todo bien Andá Hace lo que tengas Que hacer Y después Volvé Viste Y entonces Ella se va A ver a Noah Y ahí es como Que se vuelven A encontrar Y bueno Una cosa Lleva a la otra Era lógico Digamos Lo que iba a suceder Pero aparentemente Además Se encuentran Y su amor Está como intacto Digamos Y la química Está intacta Y se siguen Amando Y qué sé yo Y bueno Dicen Era verdadero Lo nuestro Viste Como que tiene Un momento Muy intenso Y terminan Estando juntos Y ella termina Dejando a Alon Y bueno Esa es básicamente La trama De la historia Y en ese momento Porque esta Acuérdense Que es una historia Que el viejo Le está contando A la vieja Cuando están En ese momento De la historia La vieja se acuerda De que eran ellos dos Como que recuerda A pesar de su Alzheimer O de su demencia Senil Y se da cuenta Y viste Como que se abrazan Y viste Como amor también De viejos ahí Y la vieja le dice Que Cuánto tiempo tenemos Y el viejo le dice La última vez Fueron cinco minutos Claro Viste Como Toda una cosa muy linda Donde aparentemente Esa historia Que Que Ali le había escrito a él Y que le dice Léemela Y voy a volver a vos Sí Viste Como una cosa así Entonces bueno Básicamente Ahí está la trama De la historia Y parte del análisis Porque ya vimos El lugar que ocupa Noah Para Ali En el discurso De los padres Claro Pero un punto muy importante Que no dijimos Y que no me lo salté A propósito Pero que es muy importante Es ¿Por qué la vieja Estaba tan En contra Del amor Que tenía Con Noah? Porque aparentemente Ella había tenido También Un enamoramiento Con un Chico De una construcción Cuando era joven Del mismo pueblo ¿Del mismo pueblo era? Sí Me jodés Bueno Del mismo pueblo Y el padre No lo había apoyado De hecho ellos Se intentaron escapar Y después Los agarró la policía Los agarró la policía Y bueno Ella terminó Casándose con su padre Un hombre De una buena posición Y qué sé yo Más acorde Al mandato Paterno Y es interesante Porque Ali Repite esta historia Y la madre Se ve que se identifica En esa situación Y la reprime De la misma forma Que ella fue reprimida Porque ella No se dio Digamos A su deseo Como que Siguió más el mandato Paterno Entonces Tampoco es que Ella está Queriendo que Ali Siga su deseo Sino que quiere que Ali Siga el mandato De su abuelo De su padre De su padre Como del abuelo De Ali Y un punto Súper interesante Que hablábamos Con el tanque De esto Es que Yo he visto Varias veces En varios casos Y en gente Que tengo alrededor O en mí mismo Que muchas veces El deseo Inconsciente De uno O el deseo Verdadero De uno Toca El deseo Reprimido De los padres Porque siempre Se habla Como de que De los padres Viene como El mandato Digamos Que es verdad Pero Se suele olvidar De que los padres También son sujetos Divididos Que también tienen Como su parte Como de mandato O super shoica Y su parte De deseo Genuino De ellos Y es muy frecuente En mi experiencia Que los hijos Encuentren parte De su deseo Genuino Como rozando O incluso En el mismo lugar Que el deseo Reprimido De los padres Aún Si no lo saben Explícitamente Porque la madre No es que le había dicho Ali Sabes que yo De hecho se lo revela Se lo revela Al final Al final De la película Porque no es que le dice Si porque a mi me gustó Un chabón de pobre De una construcción En un momento Y ahí se enamora Ali No sé De alguna manera Parece que Ali Debe haber percibido Algo de esto Y su deseo verdadero Pasa por el mismo lugar Donde pasaba El deseo verdadero De la madre Claro Es tremendo eso Es tremendo Y bueno Y la madre Es como que le da su apoyo Ahí en ese momento Y en ese momento De que le revela Sí, sí, sí Es como que le abre A la opción De decir Mirá Elegí porque yo elegí Y no estoy tan segura De que hizo Claro Y le dice Yo amo a tu padre Pero bueno Pero evidentemente No era lo que ella sentía Como amor verdadero Según la película Claro ¿No? Totalmente Y ¿Qué más ¿Qué más tenés para decir Tanque? De todo esto Ah Recién me estaba acordando De algo Y Yo tengo Yo tengo una cosa A ver si vos mientras Te acordás Otro punto que Que a mí me resultaba Conflictivo Era el final Porque al final De la película Cuando ya De viejos Ella se acuerda Digamos A raíz de Se acuerda Porque Y yo pensaba ¿De qué Qué significa Este Alzheimer Digamos Eso Eso Bueno ¿Qué ibas a decir? Y es como Como si fuera La misma represión Quizás de vuelta Para mí El Alzheimer Y claro Porque es como Una laguna En la memoria Un desalojo De la conciencia Claro Para nosotros Podía llegar A representar Eso Digamos Como esa Represión Simbolizada En este olvido ¿Viste? De manera constante Lo que no sabemos Bien es Porque Ali A pesar de que Se queda con Noah Tiene ese olvido ¿Viste? Claro Y que como Con la historia Vuelve a guiar Al deseo Y ella recuerda Por ahí Ahora sí Claro Cuando Cuando en la historia Vuelven Como es el momento En el cual Se sale el mandato Parental Y decide quedarse Con Noah Ella recuerda Sí ¿No? Bueno Una linda metáfora Capaz Sí Se mueve la piel de gallina Sí Bueno A mí también Un poco igual Y Y después al final Ella recuerda Después creo que Se vuelve a olvidar Y vuelve a recordar Y terminan Con Noah muriendo De la mano Ella le dice ¿Crees que nuestro amor Hace milagros? Y él dice Sí Y bueno Y le dice Si no nos puede llevar A los dos juntos Y mueren juntos De la mano Y esta parte También a mí Me genera conflicto ¿Viste? Lo charlamos Porque es como También como esa cosa Como de simbiosis Totalmente Y ¿Qué simboliza? ¿Viste? Porque yo también La verdad que es emocionante Esa parte No descarto Que uno se pueda emocionar De cosas Neuróticas O de cosas Yoicas Porque también pasa Pero Si tuviera que tocar Algo del deseo Como inconsciente O O más Genuino De la persona Lo que habíamos pensado Como posibilidad No es seguro Pero como una Posible interpretación Es que Que en ese caso Focalizándonos En la perspectiva De Ali Digamos Era como ella Muriendo Con Aquel Que representa Su deseo Más genuino Que es Noah Como Como diciendo En el final En el hecho de muerte Digamos Está el deseo Genuino ¿Viste? Como que Está ahí Lo que es verdadero Y no lo que fue Yoico Como lo más genuino De uno Es con lo que Uno Muere En algún punto ¿No? Algo así Como Como esa unión Entre Entre El verdadero Deseo Y Y Ali Claro Además de que Bueno De toda la asociación Que hay con el deseo Y la pulsión de muerte Y la muerte Como siempre Esa cuestión Pero bueno Por ahí estamos ¿No? No sé si hay algo más Para ver No, me parece que no Tuvimos un poco Dimos vuelta por toda la historia ¿Se habrá entendido? Creo que estuvo Bueno Ahora lo vamos a mirar igual Bien Así que bueno Espero que les haya gustado Cualquier recomendación De otra película Déjenla acá abajo Y nosotros la tenemos en cuenta Para futuros episodios Y la seguimos La próxima Sesión